Música Muy buenas a todos Que pasa chavales Estamos aquí junto a Cairo y Charlie Que decís chicos Muy buenas Y vamos a hacer hoy una carrerita que es Cañonazo de amor Casi nada, sabes Me encanta el amor Arriba el amor Bueno Son buenísimas Esta carrera está muy chula No te da doble RP pero está muy chula No se puede ir a tope No es acrobática, ¿no? Sí, sí Y de noche, que bonico sois Sí, la he puesto de noche para iluminar El ambiente Bueno, vamos para allá a ver lo que hacemos ¿Y este quién es? El Kassan Osojola Ese es mi amigo Ajano Ah, vale, vale, vale Mi amigo Claro Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Charlie No me gusta tenerte ahí No me gusta tenerte ahí en mi izquierda No te la ves Espera nada para nada Ya, ya, ya Ya te vi Se ve nada Se ve nada He estado muy guabonita, ¿eh? No sé Y el Cairo ahí el primero, ¿eh? Que se nos va ¿Tiene a alcanzar? Sí, sí, claro Normal Sí, 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 perdón Perdón, perdón Te he rozado Te he rozado Cuidado, eh Esto tiene mala leche ahí Estamos aquí No se la conocen No se la conocen Vamos No se la conocen No se la conocen Eso, ahí tenemos una ventajita, ¿eh? Somos cinco solo, tío Sí, pero no hace falta que hayan más, ¿eh? Imagínate esto con 12 o con 15 Ya, pero yo vi cuatro Hola, hola, hola El Kassan Kassan, cuidado, ¿eh? El Kassan se ha empomado Cuidado con Kassan Que te tira Te tira rápido, ¿no? Pues con GNA, ¿no? Yo tiene 14 Madre mía, Kassan Aquí, aquí Hay peligro que te cagas Aquí me va a empomar Me está empomando ya Me está empomando ya Cuidado con el freno No, no, por lo menos Me ha dado, pero no me ha matado, ¿sabes? Uf, uf Venga, Kassan, tío Por la tierra hay que ir despacito, ¿eh? Sí, pero Kassan me empoma, tío Kassan quiere algo contigo No sé lo que quiere, pero no me gusta ¡Un menos, un menos, tío, cuanto a un nuevo! ¡Ah, Kamiro! No, mira dónde salió ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué miedo tengo, tío! ¡Ajo al culo, Kassan! ¡Ojo, eh! Esto con suavidad, ¿eh? ¿Quién va detrás mío? ¿Quién va detrás mío? Vale, vale Cuidado, ya sabéis Ya, con suavidad, se te va el coche Ahora va otro detrás tuyo, cuidado ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Esto es una locura Es muy épica esta carrera ¿Cuántas vueltas son? ¿Cuántas vueltas son? Dos Pues tengo miedo ¿Y si llegamos, tal? Sí, por eso te digo que tengo miedo Que ya veremos Tengo aquí a uno detrás ¿Quién está detrás? Yo, yo Ah, vale, vale Digo, porque no me está empomando Y digo, eso es raro Dale, caña, Charlie Sigo ¡Ay, ay, ay! Perdón, perdón He frenado, he frenado Vaya saltico, ¿eh? Que te ponen aquí ¡Vamos! Quieto, bandido Esto por tu derecha ¡Vuelta rápida, eh! Record personal 3.39 Ahí se va Charly, no te cruces, cabrón Hombre, a ver Yo soy un poquito de estero Podría ir frenar, ¿no? Un poquito No, 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 no No freme ni un poco No, pero de todas formas No, no nos pillas Nos pillas ya Estás aquí atrás ¿No? ¿Cuántos traes? Ahí muy bien, hombre Es que si freno un poco El Charly se me escapa Charly frenaría también Claro No, freno, freno Es que a los otros Los hemos perdido, eh Ya te lo digo, vamos Si no viene Ahora tened cuidado No os acerquéis uno al otro O no toméis rebufo Por esto Por el freno, eh Claro Por el Si nos ponemos uno Tratado del otro Pillamos Y el Charly y yo aquí Los dos junticos Una baldosa Una distancia de seguridad Uy, uy Ya así te empapo, eh Es que los frenados Los tenemos más a la leche, tío Hay que ir a medio gas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Es que ahí en tierra Hay que frenar un poquito Si no nos matamos Cuidado aquí, eh Madre mía Me has dado, me has dado, claro Eso por el turbo, ¿no? Has pillado el turbo Si, con el rebufo Me viste esquivado Me viste esquivado Me viste por el puente No Ahí estoy frenando Poco a poco Si he notado O sea, me has dado un golpecito Pequeño Pero me ha dado Pero a mí no me ha hecho nada No me ha hecho nada Y al rebufo, ¿no? Cuidado, aquí, cuidado ¿A cuánto...? Oh, Hassan está a cinco, eh Hassan está aquí, eh ¿Qué crees? Hassan está aquí, eh Sí, sí Venga ¡Hala, qué liada! ¡Hassan, hijo de puta! Voy por él, voy por él ¡Puto Hassan! ¿Por qué no habéis avisado que la equipa ahí? Sí, sí, sí Os lo he dicho Que Hassan estaba cerca Ya está, ya está Le empomó, le hemos Le empomó, tranquilo Tranqui, tranquilo Tranqui, le venga Te venga, odio Me la voy a empomar Vamos, vamos, vamos Yo me despego un poco De la... De la pelea ¿Me has visto, no? Como le empomamos Sí 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 Mira, mira, mira Madre mía Es que esta carrera es un follón, eh Espero que os esté gustando, señores Vaya carrerón Mira, Hassan me ha puesto recto Gracias Gracias, Hassan Te留p para orada No estaba muerto Estaba de parranda Ahí lo tienes Con un SPA Ah, está Lo eligible Que locura Llegamos al looping La floja no nos podían hacer un NF No, no, ahora flojo, me quedo en la meta Cuidado que va a pasar a Mekora Me he matado, que me he matado Ay, la mía me he matado Uy, pero que tortura Venga, vamos Lentorros ¿Quién viene por aquí, el Charlie? ¿Entró ya? ¿Qué ha pasado? Entró ya, que venís todos, todo enchufados Cabrones Te voy a enchufar yo por detrás, para que entraras primero Os he visto llegar y me he asustado Ya no sabía, porque no sabía quién venía ¿Ha visto a uno de ellos? Ha muerto Hassan y el Charlie Pau Y Charlie, ¿tú también? ¿No has muerto? Acabo de empujar El Hassan, ¿sabes? Casi nada Bueno Ahí está el Hassan, míralo Está amaneciendo ahora, tío Bueno, pues una carrera muy chula Espero que os haya gustado No está guay Y esta va a ser corta Va a ser esta carrera Y ya está Diréis, joder, a la que corta Sí, os jodéis Es lo que hay Y subimos de nivel Y subimos de nivel a tope Bueno, espero que os haya gustado Si es así, ya sabéis Un like Que siempre mola Dejadme en los comentarios Lo que me queráis decir Y muchas gracias a todos los que comentáis Y dicho todo esto Pues nada, que un besico para todos Un like Muchas gracias Y no podemos ir a algo más Suscribiros Cabrones Es gratis Es gratis Hasta luego, chicos Chao 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 Chao